Hemos llegado a la entrada de lo que es este puente colgante, este puente peatonal vamos a, yo creo que acá si vamos a poder recorrerlo, no como en el puente del Diano Chinchilla que no pudimos caminarlo porque pues lo cuidan en este tiempo de verano, lo cuidan con espinas para que las personas no lo ocupen y las tablas pues tarden un poco más, ¿verdad? Ahora, nos vamos a dirigir para el puente, vamos a ver si podemos caminarlo un poco. Y turno Antonio, vamos a subir, aquí también lo visitan mucho, bastante. Vamos a subir acá, tal vez muchos se recuerdan de subir por esta rampa, conecta el brasilar. No amigos de Catocha GT502, así como vamos atravesando este puente, vean, este puente colgante, puente de hamaca, como muchos le podrán llamar. Acá estamos en Puente Los Talpetates, vamos a hacer unas tomas hacia lo que es el río, una poza muy visitada también por muchos catarinecos que vienen a descansar. Ahí podemos ver, tienen juntado fuego, tal vez hicieron caldo, tal vez hicieron su caldo para almorzar. Acá está un poco, se ve que está un poco más hondo, como te decía, esto es lo que a mucha gente le gusta, que hay un buen espacio para poder sentar y venir a hacer su caldito, venir a comerse los tamales como veníamos platicando. Y la poza es bien ancha, es bien amplia y mucha gente ha dicho que es bien honda. Por allá arriba decían que algunos no han tocado, o sea, les cuesta tocar fondo porque es bien honda. No sé ahora cómo estará, por acá se mira que se mira la arena, pero para allá ya se mira que ya se va profundizando la poza. Para allá, pueda que allá, por aquel lado pueda que esté ya un poco más hondo. Ahora de este lado ya es lo contrario, porque ya podemos observar que el nivel del agua pues es mucho más bajo. Y este es el puente que va a salir allá, la aldea de Buenavista. De a Buenavista, para allá, conecta al de a Buenavista, al Brasilar, conecta a varias comunidades de acá de Catocha. Tal vez otras personas anduvieran acá con los nervios de punta, hay otros puentes mucho más largos, mucho más grandes y se mueven mucho más. Y pues aquí estamos ya en este extremo, acá vamos a tratar de enfocar lo que es el volcán Suchitán nuevamente. Siempre, como hemos dicho y como decíamos, siempre el volcán Suchitán es el cuadro perfecto que adorna al pueblo de todos los lugares donde casi que vayas, siempre se ve el volcán Suchitán. Desde todos los lugares que hemos ido, Antonio, hemos podido observar siempre de fondo, exacto, como un cuadro, como una pintura hecha a mano, siempre desde muy lejos se logra observar el bello durmiente, como le digo yo, el volcán Suchitán. Mira, enfocame en eso. Ya van a ver ustedes. Ahí estamos. Esas son las famosas peinetas. No sé si vos en tu infancia anduviste en los montes y cortaste alguna vez una y le quisiste sacar mielita. Exacto. ¿Va que sí? Exacto. Muchas veces. Muchas veces era, pues, la, como te digo, la pobreza de uno en cuando uno estuvo pequeño. Yo sé que muchas personas se van a recordar de eso, porque yo que nos ha pasado a todos cuando somos niños. Nos, andamos en los montes y nos dicen eso tiene miel y lo corta uno y empieza a chuparlo. Va en las famosas peinetas. Las famosas peinetas que uno las chupa y cree tener miel en su boca. Tiene mielita. Tiene mielita. Tiene, porque esas peinetas son muy seguidas por las abejas, porque tienen mielita. Pues, este, como podemos ver, es un árbol y ese árbol es el que da estas, estas peinetas. Como muchos, no sé cómo le llamarán a otras personas en otros lugares, pero. En otras partes tal vez le llaman, tal vez tienen otro, otro nombre. En otras partes, tal vez tiene otro nombre, le llaman, pero esto es, es la famosa peineta. Por acá tenemos otra, otra también. Tenemos otra. Allá, allá enfocada esa florcita rosadita. Yo sé que muchos también se van a identificar con esa flor. Creo que le llaman la flor de madre cacao. Esas flores rosaditas. No sé si algún día las has probado con huevo. No, eso sí, no. Se pueden comer con huevo. Y se siente un sabor como que fuera la flor de izote. Ah, sí. Ajá. La cortas, le quitas la semillita y tienes que cortar muchas, porque son pequeñas. Las pones a zancochar y después las haces con huevo. Y yo sé que mucha gente también ha probado de eso, de esa flor. Y es bien rico, como que fuera la flor de, ¿qué te dije? ¿Cuál de? Madre cacao. No, la otra, la, 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 la flor de izote. Déjame contarles que aquí también tenemos otra. Ah, también, otra muy conocida por todos. Otra flor muy conocida por todos. Que más de alguna vez tuvimos algún amigo pícaro que nos estrelló una de estas de la frente. Y se escucha como... Eso es parte de la, de la infancia. Exacto, exacto. Como es parte de la... Como eso jugaba uno antes. Exacto. Va. Como eso jugaba, porque uno no tenía los juguetes como ahora los niños tienen sus, sus tablets y tienen sus buenos juguetes. Y aún así no juegan. Cabal. Antes esos eran los juguetes de uno. Andar buscando esas horcitas y reventándoselas en la frente. Exacto. Y también es la, es la hoja que sirve para hornear. Para hornear. Exacto. Para limpiarlos. Para limpiar los hornos. Para limpiar los hornos. Exacto. Es así como, eh, también tenemos un poco de conocimiento de lo que es la, la flora, ¿verdad? Porque, eh... Ahí están otras. Ahí están otras. Mira, ¿dónde las había visto? ¿Dónde? Esas son las famosas orejas de Conacaste. Ah, es cierto. Las famosas orejas de Conacaste que también la gente muchas veces las cortaba para jugar y para hacer cosas. Ahí está la famosa oreja de Conacaste. Aquí están unas más cerca, también las logro enfocar. Aquí están. Se va a ver, como estamos a contraluz, se va a ver un poco oscuro, pero... Pero bien, amigos de Catocha GT 512, así como les hemos traído hasta acá, hasta el puente de los Talpetates, muchos recordarán su infancia, jugando con las flores, estas flores amarillas que se le estrellaban a uno en la frente. Muchos recordarán el pasar por este puente, muchos recordarán cómo venían antes también a tirarse clavados a esta poza también, porque es una poza muy conocida por propios y extraños. Muchas personas que nos visitan de otros lugares piden venir a esta área para venir a conocer. Allá podemos observar familias también que vienen a disfrutar de su domingo, de un caldo, de una carne asada. El detalle es que vienen a compartir, a convivir entre ellos como familia. Podemos ver cómo el agua acá viene con su turbulencia provocada por el airecito que hay. Acá ya cesó el aire, ya no se siente el aire como allá. Al contrario, los vamos a entrevistar a ustedes. Ellos que son de por aquí. ¿Cómo se llama don Carlos? ¿Se llama usted, verdad? Carlos. Ahí está don Carlos, conocido por muchos. Él nos puede contar algo de acá, de este lugar. Ah, de la poza de Calpetate. Ajá. Sí, ahí está bien conocida por propios y extraños. Más que todo por la gente de aquí, nada más de mi tierra. Ah, sí, usted es de por acá entonces, de Buenavista. Yo no nací aquí, pero mis padres y mi hermana viven ahí también, de Buenavista. De eso nos venimos. ¿Alguna anécdota que tenga de lo que es la poza? ¿Dónde vas a pescar? Ah, hay mucho que contar. Para que sí, hay bastante historia. Por lo menos aquí la presa que se hace es la, para que la, la poza se hinche, va. Como dicen, que se suba. Y con esa agua se regaban, o se riegan todavía las vegas de este lado. Ajá. Ajá. Y quiere mucho cuidado también, porque tiene unas partes ahí meras, meras profundas. Ajá, muy profundas, verdad. Sí, hay partes. Aquí pescábamos de noche también con, con Tonito Ramos y la, toda la mayoría. Hoy ya no mucho, porque... Hoy la mayoría vive en Catocha. Sí, así es. Aquí la, la mayor parte de su infancia la vivieron en esta área de, de esta aldea. Eh, como les digo yo, la verdad es allá, crecí en Catocha, va. Ah, eh, bueno, casi nací allá y, pero me he criado aquí en todo esto. La pesca, o sea, cuando pescaba, cuando nos tocaba que recibirle ahí las frutas a mi papá, porque él se subía a los árboles ahí a cortar zapote, chico, cortábamos café. Ajá. Las vegas de este lado, sí. Sí, sí, muchas gracias. Ahí está. Gracias, gracias por compartirnos esto, que les vaya bien, gusto verlos. Bien amigos de Catocha GT 502, con esta toma de este paisaje, donde podemos observar el Cerro Ixtepeque, nos despedimos. Será hasta un nuevo video que nos volvamos a ver, que nos volvamos a encontrar en compañía de mi amigo Antonio Lucero. Claro que sí, eh, para nosotros es un gusto poderles llevar estas imágenes a través de la página y así llevarles un bonito recuerdo, hacerlos recordar, hacerlos vivir su, su infancia, hacerlos recordar lo que ustedes pudieron vivir aquí en su, en su tiempo, cuando vivieron por acá en Catocha. A los que están por acá en, acá y los que están en, al otro lado, en otros lados, en otros países. Así es que con estas imágenes nos despedimos, recordándoles siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Catocha GT 502, para que puedan seguir observando de estos videos. Hasta la próxima y un gusto siempre poderles llevar estas imágenes.